Tuvimos viento, tuvimos un buen viento que nosotros necesitamos para poder desarrollar el deporte. Se hizo todo excelente, armaron las velas casi todos los participantes, se pudieron hacer la actividad. Nosotros hacemos un deporte que es una vela, como si hubiera una especie de parapente, impulsado con la tabla, o sea, nosotros nos vamos deslizando por la nieve. La idea del deporte es transitar, llegar a lugares donde nadie puede llegar, con el tema de la vela, sino con piel de foca y eso sí, pero si no, deslizando por el viento es la actividad. En general esto requiere obviamente de condiciones específicas dentro de una pista, que tenga el tamaño adecuado, la velocidad del viento sea la indicada. Sí, generalmente no se practican pistas, ya que las pistas que presentan los cerros siempre tienen una pendiente que a nosotros no nos beneficia mucho. generalmente se busca lugares planos donde el viento entre de forma pareja. Básicamente esas son las condiciones que requiere el deporte para practicarlo de una manera segura, y que es uno de los puntos más importantes que recalcamos nosotros, siempre la seguridad y la conciencia para que se pueda seguir disfrutando de este deporte. Nosotros somos la Asociación Argentina de Snow Kite, somos un grupo de personas que hacemos esta actividad hace tiempo, la venimos desarrollando, y la idea es, como decía Julián recién, es el tema de desarrollar esta actividad de forma segura, este es el objeto de la asociación, somos una asociación... El hecho de practicar esta actividad me imagino que en cumbres nevadas, no son muy comunes las cumbres nevadas con grandes planicias. No, el Bolsón y Río Negro es un lugar excelente para hacer Snow Kite. Nosotros somos de Río Negro y la verdad que estamos buscando siempre lugares nuevos para poder desarrollar. Lo que encontramos acá fue más allá de la buena onda de toda la gente de acá de la montaña, poder, que nos dejen realmente poder explorar ese lugar, y la verdad que es un deporte que va a traer mucha gente, le va a venir bien a Río Negro, porque hace gente de todo el mundo hace Snow Kite. Bueno, ahora, hoy tienen una imposibilidad que tiene que ver con la presencia de la nebrina, con las condiciones climáticas poco favorables para esto. Sí, 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 la verdad que el día de hoy el factor climático, viste, es fundamental para el deporte, hoy no se posibilita continuar con el evento por cuestión de visibilidad prácticamente, ya que, bueno, es un lugar que es fuera de pista, siempre se practican fuera de pista, y el hecho de que la gente se puede desorientar, es importantísimo el hecho de poder mantener el grupo unido y tener visibilidad para que todo funcione.